Música 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 ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! 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 en los presupuestos generales del Estado, que estén brindadas en la Constitución y queremos que sea una pensión mínima de 1.080 euros y que se mantenga el poder adquisitivo en tanto y en cuanto no se contemple lo que estamos pidiendo los pensionistas, nuestra lucha va a continuar, dure lo que dure. No vamos a tener descanso hasta que no consigamos lo que hemos pedido los pensionistas desde que salió. Lo que dice la coordinadora de pensionistas es lo que nosotros queremos. Y repito que las pensiones deben de estar recogidas en los presupuestos generales del Estado, que deben de estar brindadas por la Constitución, mantener el poder adquisitivo y que el salario mínimo, perdón, y que la pensión sea de 1.080 euros. Nada más, compañeros.